¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a esta survival de Minecraft, este mapa tipo Skyblock, así que vamos a iniciar. ¡Salúdanos! ¡Poleon! ¡Hola! ¡Morí! Alguien que me llame. ¡Llámame! Estamos aquí y ya iniciamos mal. Voy a agarrar la mitad. ¡Pero, espera! ¡Deja que empiece yo! ¡Deja, deja, deja! ¡Deja! Yo no he agarrado nada. ¡Bien! El triángulo, el generador. Generador de Cold Stone. Tenemos varios ítems. ¡Ah! Y tenemos también el portal para hacer el Nether. ¿Para el Nether? No, para el... End. ¿Para the end? No me queda más. Cierra. Toma. ¿Y el cubo? ¿El cubo de qué? De agua. Aquí está. Ahí está el cubo de agua. Estamos viendo cómo fabrica un super... Super, 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 super... Generador de piedra. ¡Puesame el agua! Agárralo. ¿El cubo? ¿El cubo de agua? Sí. Voy. Voy. Mmm, hay muchos ítems. Mmm, hay muchos ítems. Mmm, hay muchos ítems. Mmm... Mmm, hay muchos ítems. Mmm, hay muchos ítems. Ten cuidado. Ten cuidado, tienes que tomar uno. Tengo un árbol Ah, vale Dos Este, para poner los demás tenemos que Tenemos que poner más piedra por aquí Tierra por aquí Bueno, ahora no vamos a necesitar eso Hay que sacar piedra, mira Sí, hay que sacar piedra Madera, quiero madera No, no rompan la que está ahí Dame madera Dame un Para sacar piedra Se fue el agua, se convirtió en hielo Voy a Ponerle algo aquí encima A ver, puede parar el video Que lo he embarrado Ok Seguimos Logramos arreglar esta cosa que No dio problema Y seguimos Mira, yo voy picando y tú andas haciendo No, no, no rompa Hace una plataforma para que no se caigan los saplings Alrededor del árbol En, 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 en toda la Ok Ok ¿Más? Mucho Dame más Tenemos varias cosas Para diamante No tenemos diamante De diamond pick Ah, sí, pero no hay que ocuparlo Ah, tenemos Hay que tener cuidado con los creepers Y todas esas cosas Esperen, voy a cambiar los, esto, esto es lo que me estaba molestando No, ahí estamos No, pero Ponele todo Ponele en todas las, las hojas Podría Sí, por eso Pero está esperando que me tiraras más piedras Agranda la isla, eso es Sí, eso es Más Una más Y seguimos Pará el video Por mientras Vamos a tener Vamos a estar un buen rato picando Ok Vamos Y nos vamos A ver Otro ratito Y seguimos Aquí Se hizo de noche Porque se fue Todo Se fue la luz Se fue la luz ¿Qué es esto? Una fuente de agua infinita Y miren El agua tiene letras Falta de la otra esquina No, ahí está bien Salí de ahí Por favor Quito esta de arriba Bueno Ah, sí, sí, sí Un árbol destruyendo Otro árbol Voy a hacer el generador Así que voy a agrandar Ok Voy a hacer el mismo generador Que hice Ayer en la partida Que estaba jugando Con Kiko Me parece bien Eh, saqué el agua Y la lava Y Esito que iba Ah, es que como agrandaste Otro pedazo de aquí Se te acabó ¿Quieres agua? Te saco agua de aquí No, sí, ya saqué Podríais irme Préstame 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 Ahí está En el cofre Te podríais Sácate Todo lo que tiene Y tirate Tírate hacia abajo Y hay un cofre ¿Abajo? O voy yo Yo voy Y tú te quedas picando Espérate Cuidado No te tires Ya me tiré Si quieres Después te peo Oh Sí, tepeame Pero ponte en un lugar Estable Allá hay muchas cosas Weee ¿La voy a meter aquí? Sí Ya no cae ¿Te cae todo? Saca algo Ah Espera Deja que hago otro Recoce Caña Ahí está Ahí está todo Pero Quiero ver Ahí está Más grande Bien Ya cabe todo ¿Puedes picar? Sí Vamos No sé por qué Tiene letras El agua Yo creo que no tiene textura Yo creo que no tiene textura Pero es que te salen letras No creo ¿Me puede dar piedra? Tiene piedra Tiene piedra Ahí ya estamos Seguimos 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 Más 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 Todavía se congela eso Bien 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 Baja el volumen al metro Voy A pesar de que le puse poco volumen Se escuchaba bastante Sí ¿Cuántas piedras tiene? Veinte Más Ponte más allá Siete el agua 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 Si Siete el agua Siete el agua Ese el agua Tiene tu agua Siete el agua Su ja Siete el agua Te cores Tiene Tiene La Más Laica Pro Te va a sacar la piel Laica Pro ¿Cuántas piedras tienes? Nueve Dame, dame, dame Casi me quemo en la... ¿De cuánto... ¿De cuánto dejamos el video? Después tú lo partes Yo no sé Lo puedo dejar grande Mira, hasta... Yo te aviso ¿Vale? Y después seguimos grabando La otra parte, el tiro No, no importa Yo lo puedo seguir grabando Me avisa cuando tengas Comodidad Ok Se me acabó el pico Toma Esta es una piedra y de... Toma Es de hierro Sí, ya vi Así que no creo que se te va a dar el punto No creo que se te va a dar el punto La cara